Expo Camacol es una gran feria de ciudad, estamos muy contentos con los resultados en esta versión. Tenemos 15.3 millones de dólares de derrama económica, que significa el impacto económico del turismo en nuestra ciudad. Estamos hablando de todo el gasto que se genera en los hoteles, en las agencias de viaje, en el comercio, en el transporte y que nos permite con esto contribuir al desarrollo económico y social de nuestra ciudad. La ciudad adicional es una feria de negocios, es una feria que promueve el desarrollo empresarial y que nos permite seguir avanzando en ese camino hacia la consolidación de un distrito competitivo.